Señor Mario, fecha número 7 en Sede Banade, se enfrentaban Virrilles FC y Jeds. ¿Cómo le va, señor Cano? Así es la última jornada de esta primera fase en Sede Banade. Acá los vemos a los muchachos listos en el protocolo, ahí lo vemos Angelito saludando con los protagonistas, ¿cómo salía Virreyes FC? Con el pollo en olivo al arco, cuquilemos, Crespín, Pucheta, Rodríguez, Trejo, Brian, Cumbi, Piñeiro, el capitán del equipo, Gabilán, Gracie Hernández, Brian Alurralde, Andrés El Gordo Pérez y Jesús, el morro Lapa. Acá vamos a ver la disposición táctica, 3 en el fondo, 3 en la mitad y un solo delantero que fue el número 26, Jesús Lapa. Le costó mucho a Virreyes, cometió algunos errores defensivos que le terminaron costando caro. Jeds respondía con dorador en el arco de Giorgio, Marquiolo, La Pulga Quiroga, La Muralla López, Massa, Caut, Gaona, Spinelli y con el número 28, Gonzalo Hernández de gran partido. Le cuento, de hecho convirtió 3 tantos. Acá tenemos el dibujito, 3 en el fondo, 3 en la mitad y un solo delantero que fue Rama Spinelli. Veo la camiseta de Jeds y me emociono, me trae buenos recuerdos frente a Inglaterra en el año 86. Así es, estamos cerca de la Copa América, señor Kahn, nos falta un mes nada más para que arranque el torneo más antiguo del mundo. ¿Quién la va a ganar? Brasil seguramente. Ah, no me diga, usted siempre tan optimista. Minuto número 2, va La Pulga, va Quiroga, la pisa, que bien el 5, no se la pueden sacar, la sigue pisando, viene el centro de zurda, ya está. Más allá adentro, de entrada nomás se ponía el 1 a 0 para Jeds. Vamos a ver ahí cómo llegaba el equipo azul con todo al inicio del partido. Más a la mandaba a guardar, iba al palo del pollo en olivo la pelota, entraba con mucha potencia, por eso vencía la resistencia del arquero. Sí, una gran jugada individual, le digo, de La Pulga, porque empieza la jugada en la mitad de la cancha, va hacia la izquierda y después mete un buen centro. Va la muralla, va López, de gran partido. Muy buena jugada, aquel taco perfecto. Sí, Massa, no te puedo creer, la tiró afuera, Massa, querido, se lo perdió nomás el 7. Esta vez va ancha la pelota, no pudo con su doblete, vamos a ver, sale ahí la pelota lejos. Oiga, ¿y se van los groupers o no? No sé, usted es el que decide los tops. Minuto 12, viene acá el tiro de esquina, bien, no olivo, sacando esa pelota cuando el derechazo era del número 10, Nicolás el Mago Caut. Esta vez respondiendo bien el pollo, el arquero, difícil la pelota porque iba jugado para el otro lado. Sí, sí, una muy buena respuesta del pollo en olivo que ahogaba ahí el grito de gol. López va jugando nuevamente Heads, la pulga, mire, transiciones muy rápidas. Está con movimientos aceitados el conjunto azul y acá se salvaba nuevamente Virreyes que la pasó mal, le digo en los primeros minutos. Sí, porque está jugando muy bien, viene de menos a más el equipo de Heads que de a poco se fue acostumbrando a la pelota, a la cancha y es un equipo que juega muy bien. Sí, le digo un firme candidato ahora en la Copa Martínez, se van a volver a enfrentar estos dos equipos en dicha competición. Acá Bernolivo, ¿qué te pasó? No te puedo creer, quedó, ya está, Caudi adentro, un gol muy similar al primero, la definición es justo ahí. Esta vez lo hizo el 10, lo hizo Caud. Lo hizo Caud que jugó un gran partido, vamos a ver una salida lejos de Nolivo que se esfuerza, pero bueno, innecesario me parece. Sí, me parece que la quería agarrar ahí en el área, después la pelota le quedó viva, el pase hacia atrás y muy buena la definición del número 10 del mago Caud. Minuto 17. Llegó el momento de tener una indumentaria que represente de verdad a tu equipo. Mi camiseta te ofrece lo mejor en una indumentaria deportiva personalizada, diseños exclusivos y calidad para vestir a tu equipo con la identidad que se merece. Mientras usted daba la mención, le digo, vimos una muy buena atajada acá del pollo Nolivo. Otro error en salida de Virreyes y la respuesta con el pie derecho salvando a su equipo. Bien por el pollo, es un gran arquero el pollo. Sí, 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 salva muchas, tiene muchas intervenciones. A ver, acaba Caud. ¡Qué golazo, por favor! Lo que hizo el mago tremendo. Se ponía el 3 a 0. Candidato al gol de la semana este. Lindo gol, eh. Lindo gol. Ahora lo vamos a ver en la repe. Veamos cómo define Caud ahí picándola. Oiga, qué bien que la empaló ahí. Con toda la categoría. Ante la salida del pollo Nolivo. Minuto 22, va la pulga nuevamente. El derechazo, queda el rebote. Y mire esto, no se puede creer. Acá me parece que es Crespín. Un indirecto terrible. Ah, son reglas de fútbol 11. Claro, claro, claro. A veces los jugadores se olvidan, pero bueno, ahí tremendo, eh. Y acá viene el tiro libre. Mire, salva el arquero, salva Nolivo. Queda la pelota viva y mano, mano del pollo Nolivo. Le quería sacar la pelota el mago Caud. Se arma un tole, tole. Le digo después, afortunadamente, no pasó a mayores. Sí, sí, sí. Y necesario, necesario todo el lío que se armó después. Y después, mire, viene el gol de Gonzalo, de Hernández. Una jugada larguísima, le digo. Pasó de todo. Y se ponía el 4 a 0 para el conjunto de Heads. Bien por los que se paraban ahí en ese tumulto. Dos errores en la defensa de Virreyes FC. Y bueno, finalmente la mandaba a guardar el jugador de Heads. Sí, acá primero tenemos la jugada de la mano. Es clarísima. Bien, Angelito, cerca de la jugada. Y acá sí vemos el gol de Hernández, que le pega ahí al palo del arquero. Era un tiro libre muy peligroso, ¿no? Al borde del área, en esa distancia. Es muy difícil para el arquero tener reacción. Hernández, Quiroga, Caut salvó acá. Qué bien el pollo en olivo. Y después sobre la raya, sobre la línea. Me parece que es Crespín. Muy buena, la salvada. Primero la salida del arquero obliga a que se... Uy, esta es espectacular de Crespín. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es un gran defensor Crespín, ¿ah? Muy buen jugador. Gastón Crespín se ha destacado en este torneo. Y nos vamos ahora sí al complemento, señor Cano. Así es, así es. El minuto uno no tenía preparados la producción, el barba. Le mandamos un abrazo grande y también a Lauplex. Sí, sí. Nuestros compañeros en producción. Acá una buena jugada. Ya está el descuento. No, 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 no. Salvó Dorador. Lo tuvo el piojo a Lurralde. Un gran arquero también, Dorador. Y ahí se quedaba, ahogaba el grito de gol del piojo. Sí, mejoró mucho Virreyes en el segundo tiempo. En el primero no llegó hacia el arco del conjunto de Hetz. Y en el segundo mejoró muchísimo su producción. Va Lurralde, va el zurdo. Juega muy bien. Qué bien que la hizo. La de Zidane se me va a los líricos. Sí, claro que sí. Nos tiene acostumbrado a estos grandes toques. Mágicos. El piojo a Lurralde. Sí, sí, es un jugador que se destaca. Que tiene una técnica depurada, le digo. Exquisita. Minuto 7. El saque de banda. Sí, ya está Lurralde. Y mire cómo salva el mago Kaut. Dando una mano acá también en defensa. Bien, bien por Kaut. Metió goles. Y ahora, como decía bien usted, ayudando atrás. Sí, le digo, fue la figura de la cancha, el 10. Quien marcó tres goles. Minuto 8. Babi Reyes nuevamente. Se junta en el piojo a Lurralde. Qué lindo caño que tiró Crespín. Qué espectacular lírico. Directo a los líricos. Sí, sí, sí. Qué hermoso caño, le digo. Muy limpio, le digo. Es sensacional. Va nuevamente Maza. El 7. Se junta con Hernández. A ver, va a sacar el derechazo. No, la pisa. Perfecto. Qué golazo. Tremendo lo que hizo acá el delantero que acá lo tenemos anotado con la 28. Así es, así es. Interesantísimo lo de Hernández. El segundo gol en su cuenta personal, de verdad. Me parece que sí, señor Cano. Si mi memoria no me falla, qué bien que la pisó. Amagó a todos. Y después le veo un puntinazo tremendo. Minuto 10. Una nueva jugada de Virreyes. El piojo a Lurralde. La pierden acá. Y se viene la contra. Sí, se viene la contra de Hernández. La pisa. Se lleva todo por delante. Hernández sigue ahí. Salva Nolivo. Salva el pollo Nolivo. Bien el arquero. Rápido, rápido. De piernas el arquero. De Virreyes FC. Ahogando lo que era otro gol de Hernández. Sí, sí, sí. Salió ahí bien el arquero a cortar. Qué peligroso Hernández. Un delantero de características explosivas. Con mucho gol. Y también juntándose con mucha movilidad. ¡Va Maza! Salva Nolivo. Que del rebote Hernández la tiró arriba. Seguía atacando heads. No grite porque después anda con problemas de garganta. Acuérdese que tiene que cuidarse. Otra vez llegaba el equipo azul con peligro. Otra vez era protagonista Hernández. Sí, sí, sí. Una muy buena jugada. Salva nuevamente el pollo Nolivo. Que le digo, si no es por el arquero. Pudo haber sido más amplia la diferencia. Y los que tengo que cuidarme, señor Cano, son los riñones. También, también. Y la dieta, todo. Tiene que estar íntegramente cuidado. Oiga, gracias por lo que me corresponde, señor Cano. ¡Me mató usted! Y aquel zurdazo de Alurralde. Y qué bien, Dorador. Una pelota dificilísima. Porque la tenía ahí, muy cerca. Tapado. Bien el arquero. Así es, así es. Bien por el arquero Dorador. Desactivando esa bomba de Alurralde. El cabezazo de Crespino. Después del gordo Pérez. Y otra vez Dorador enviando la pelota al tiro de esquina. Bien, de nuevo el arquero que viste de blanco. Sí, sí. Con el número uno Dorador. Mandando ahí la pelota hacia el tiro de esquina. Veíamos la cámara. Norte. La GoPro que tanto le gusta a usted. Va a jugar acá la muralla. Va López. Pasó nomás el seis. Y la manda a guardar. Un pase. Le puso un banquete. Le dijo Tomá y hacelo. Y el que lo termina, el que termina convirtiendo el gol es Massa. Así es. Alguna desinteligencia atrás. No se entendieron los descensores. Ahí vas vos, voy yo. Y aprovechó el jugador de Heads. El pase hacia atrás. Y servidito. Sí, un muy buen partido de López. Porque defendió muy bien. Y también pasó al ataque en varias oportunidades. Llegando hasta el fondo. Viene acá el centro. ¿Qué te pasó? Terrible. Acá lo de Nolivo. Y se ponía el 7 a 0. Después me parece que hay una mano de Crespín. Y deja bien el árbitro dando continuidad. Porque si no es penal y expulsión. Así es. Vamos a ver ahí. Sí, está de la mano exactamente. Creo que es del Gordo Pérez. No, es del número 5. De Frank. De Rodríguez. Sí, sí. No era Crespín. Parecido a Wanchope Hernández. Ahí un poco así en el aire. Sí, sí, sí. Compro, compro, señor Cano. Ay, acá el rechazo. Lo hizo la muralla. Lo que decíamos anteriormente de López. Mucha proyección, salida. Ese me recuerda a esos laterales brasileños. Recuerda a mí. A mí me decían la muralla, además. El muro me decían. Usted es un cara dura, le digo. Ya lo vamos a filmar para que la comunidad lo vea jugando. Es de madera usted. La saca acá. El bochazo es larguísimo. Queda el rebote. Lindo taco. Back out. Va el 10. En cara. Sigue el mago. Mire, por favor, la jugada que está haciendo. Caño incluido. Espectacular. Y termina adentro. Un golazo de Nico Caut para poner el 8 a 0. Merecías el gol. Fue una jugada espectacular. Espectacular. Un gol hermoso. También va para candidato al gol de la fecha por toda la jugada. ¿Y qué pasaba si la tocaba más ahí? En la línea. Casi la toca, le digo. Mire, mire la jugada de Nico Caut. El caño incluido ahí sobre Nolivo. Después uno de los defensores lo quiere bajar. Mire, le tira un guadañazo de zurda. No llega. Y luego toda la fortuna porque le queda el rebote. Y casi Nacho Massa le roba el gol. No había tiempo para más. Ganó Heads 8 a 0 ante Virreyes FC. Y ahora escuchamos a los protagonistas. Sí, ya sabíamos la semana pasada que no clasificamos a la Copa de Oro. Que clasificamos a la Martínez. Entonces veníamos mentalizados a tratar de salirlo más arriba para arrancar bien la segunda Copa. Por el rendimiento que tuvieron en el torneo, ¿te parece que el equipo estaba para más como para jugar ese cuadrangular final? Sí, sí, claramente. Sí, la verdad no hubo ningún equipo que nos haya pasado por encima. Los primeros que creo que son Gorriti. El único equipo que les contó puntos fuimos nosotros. Que para mí en ese partido fuimos superiores. Pero bueno, era nuestro primer torneo juntos también. Así que nos teníamos que ir conociendo. Y a medida que fueron pasando los partidos fuimos jugando cada vez mejor. ¿Van a salir campeones de la Copa Martínez? Apuntamos a eso. Y bueno, estuvimos flojos en la defensa. Subía mucho. Queriendo poder avanzar con los goles. Y bueno, nada. Hay jugadores nuevos. Que estamos probando. Y bueno, vamos a ver cómo sigue ahora el tema de la Copa Martínez. Ya que la otra Copa no pudimos lucharla. Pero vamos a darle para adelante igual. ¿Cómo lo ves al equipo de cara al futuro para la Copa Martínez? Como vos decís, han probado algunos jugadores. También han hecho buenos partidos. ¿Pensás que merecieron más puntos? Sí, pero a veces los partidos no siempre están a favor de Hugo. A veces uno puede estar en el arco tratando de hacer gol y una contra. Quedan todos mal parados. Pero vamos a ver si podemos luchar, pelear la Copa Martínez. Vamos a ver si podemos luchar, pelear la Copa Martínez.